Elecciones dos mil dieciocho Cobertura especial Gracias por continuar con nosotros en este segundo debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El siguiente tema es desarrollo social. La pregunta con la que iniciaremos surgió de los subtemas. Educación, servicios de salud de calidad, deporte y rehabilitación de espacios públicos idóneos y atención a las personas damnificadas, afectadas por los sismos del dos mil diecisiete. Estos subtemas fueron puestos a consideración de ustedes, los ciudadanos, a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México y ustedes mismos manifestaron cuál fue el tema que más les interesó. Y no es de sorprender que el tema fueron los sismos. Los sismos de septiembre del año pasado despiertan la conciencia en esta capital, no sólo de los jóvenes, aunque particularmente ha sido de ellos, y despiertan la conciencia sobre la eventual corrupción que pudo haber habido antes de los sismos, durante los sismos, y desde luego la pregunta principal, ¿cómo evitar la corrupción en el futuro? La corrupción que viene de las relaciones inconfesables con constructores, con desarrolladores, con malos arquitectos, con malos ingenieros, en fin, el diagnóstico es de ustedes, tienen hasta un minuto para darnos su respuesta en este primer bloque. Recuerden que tienen un cronómetro y tienen un minuto para responder, y vamos a dar el uso de la palabra, porque así quedó sorteado por representantes de sus partidos ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, a la candidata Claudia Sheinbaum, de la candidatura común, juntos haremos historia. Adelante. Al ser un tema tan importante la reconstrucción, lo voy a tocar en mis siguientes esquemas, porque quisiera dedicarle mucho más tiempo con mayor detalle. Quisiera hablar del programa social del próximo gobierno de la Ciudad de México. En primer lugar, tenemos que fortalecer los derechos sociales que ya existen. A los adultos mayores, su pensión alimentaria le están tardando de dos a tres años para entregarla. Tenemos que darle recursos a la pensión alimentaria, a madres solteras y también a personas con alguna discapacidad. Y vamos a hacer en el próximo gobierno los grandes derechos de la ciudad. Los vamos a apoyar. De que estamos hablando de la educación, de la salud, de la vivienda, empezando por los damnificados del sismo del 19 de septiembre, del espacio público, del deporte, de la cultura, del derecho al agua y también del derecho a una movilidad sustentable. Lo vamos a hacer con los 25 mil millones de pesos que vamos a ahorrar de acabar con la corrupción en el gobierno de la Ciudad de México. Más del 45% de las intervenciones en las redes fueron para que respondieran la pregunta sobre los sismos y cómo evitar la corrupción. Mariana Boy, le toca a usted. A ver, creo que es inaceptable que hoy, después de ocho meses de sucedido el sismo, los afectados sigan sin tener apoyo del gobierno. Y no solo eso, sino que algunos siguen viviendo en campamentos en la calle. El gobierno de la ciudad el año pasado tuvo cerca de 10 mil millones de pesos en 2017 para la reconstrucción y en este año tiene 9 mil millones de pesos. Pero, ¿dónde está el dinero? La Secretaría de Finanzas hoy no ha sabido explicar. A lo mejor Alejandra nos puede explicar las decisiones de su partido. Pero lo que sí voy a hacer en mi gobierno es auditar y transparentar el manejo de estos recursos y se va a sancionar a los responsables, sea quien sea, con toda la fuerza de la ley. Voy a concluir también con los dictámenes de los edificios afectados y agilizar la entrega de los recursos a los damnificados. Y muy importante, vamos a hacer que el reglamento de construcciones y de protección civil se cumpla precisamente para evitar que vuelva a suceder una catástrofe como esta sucedida en el sismo con estas afectaciones y pérdidas humanas. Tiempo, candidata del Partido Verde Ecologista de México y toca turno para dar su posicionamiento a la candidata Alejandra Barrales. Adelante. Sí, resulta obvio que la candidata Sheinbaum no quiere hablar del tema de las reconstrucciones. Todos sabemos por qué. Yo quiero utilizar mi tiempo para hacerle justicia a gente que hoy no tiene voz y que, por supuesto, tenemos justicia pendiente para ellos. Me refiero a los padres del Repsamen, que me pidieron que el día de hoy les diéramos voz en este evento. Yo quiero pedirles que escuchemos este audio que nos está enviando uno de los padres. Yo te digo a ti, yo tuve que venir a conocer a mi hija. Yo te reto a revisar documento por documento donde tú dices que eres inocente. Yo te reto que realmente tus omisiones, irregularidades y corrupción es la muerte de mi hija. Estamos escuchando a Alejandro Jurado. Él es el padre de Paola que perdió la vida en el colegio Repsamen y todavía es fecha en la que no sabemos cuáles son las causas. Le pedimos justicia y le pedimos respuesta a Claudia Sheinbaum. Tiene el uso de la voz Mikel Arreola, candidato al Partido Revolucionario Institucional. Claudia, mírame a los ojos. Lamentablemente, por tu ausencia, corrupción e ineptitud, se perdieron 25 vidas en un colegio. Si hubiera justicia en esta ciudad, tú deberías de estar en la cárcel. Los gobiernos de Morena y PRD tienen a 28 mil personas sin casa y sin esperanza. Yo voy a ir a verte a la cara, damnificado, y te voy a ofrecer tres cosas. Demoler de inmediato los edificios, reconstruirlos sin costo para ustedes. Ya han pagado mucho en lo anímico. Y tercero, meter a la cárcel, a ya saben quién, por corrupta e incompetente. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón. Adelante. El gran problema de la reconstrucción, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, fue la individualización. No hay claridad sobre el proceso de reconstrucción. Hay una omisión y hay fallas en lo que ha sido el comportamiento del gobierno, pero también una falla dentro de la sociedad para poderse organizar. Lo que sucedió en 1985 es que miles de familias se hicieron visibles. Hoy, este proceso, siendo una oportunidad, hizo que muchas de las familias damnificadas se volvieran invisibles. Y esa es una falla, una falta, precisamente, de una política pública, de lo que debió haber sido la rectoría del Estado y, sobre todo, de un programa público general para poder hacer de la tragedia una oportunidad. Hay, desde luego, solicitud de réplica, pero eso va en el siguiente segmento. Le doy ahora la voz a Lorena Osorio Elizondo, candidata sin partido. En mis recorridos me han dicho la gente, en Xochimilco, pero principalmente en Tlalpan. En Tlalpan, los padres de familia, los vecinos dicen, Claudia, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué no saliste a las calles el día de la desgracia? Ellos piden justicia. Y en mi gobierno es lo primero que vamos a hacer. Por eso, insisto mucho en modificar el código penal de la Ciudad de México. Es necesario que le hagamos justicia a toda aquella gente que quedó sin casa, a los estudiantes, a los niños del REPSAMEN. Es una tristeza que, en este momento, y estoy ahora hablando en general a todos los candidatos, que el día del sismo nadie estuvo en las calles. Principalmente tú, Claudia, que fue una de las delegaciones más lastimadas y ahora salen y piden el voto, eso es tener vergüenza. Eso es lo que dice la gente. Gracias. Muchas gracias, candidata Lorena Osorio. Y toca turno para hablar a la candidata del Partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro. Adelante. Siete meses del 19 de septiembre. Es increíble que, teniendo un fondo para desastres naturales con 9.500 millones, el gobierno de Miguel Ángel Mancera no hubiera hecho uso de esos recursos para responder de inmediato a quienes fueron damnificados. Que después se creara un fondo para reconstrucción con 8.700 millones y que, inclusive, los consejeros, presidente y varios, incluyendo a Cátea de Artigues, tuvieran que renunciar por el mal uso que se estaba haciendo de esos recursos. Y que de esos 8.700 millones, únicamente hoy, queden 5.000 millones. Y que no sepamos bien a bien cuál es el uso y el destino de los recursos. Insisto con que hubo una enorme cantidad de intervenciones, de preguntas vía las redes. Y en realidad es que una pregunta dividida en tres tiempos. Hubo corrupción, hay corrupción, pero la más insistente es, ¿habrá corrupción? ¿Cómo piensan evitarla? A partir de ahora, cuentan con una bolsa de 5 minutos cada una, cada uno, para utilizarla a discreción, sabiendo que cada intervención no podrá rebasar el minuto 30, igual que la vez pasada. Y de nuestro lado, estaremos dando lata para que propongan más de lo que descalifiquen y para que puntualicen más de lo que generalicen. ¿Quién comienza? Adelante, Miquel Arrola. Muchas gracias. Pues un tema central para abatir la corrupción es precisamente generar castigos implacables a los que incumplieron con la ley. Yo por eso fui insistente en que había que ir por ya saben quién, que es responsable en Tlalpan. También hay que ir por los diputados que trataron de secuestrar 14 mil millones de pesos del presupuesto que son del partido de Alejandra. Pero vamos al desarrollo social. El agua. ¿Qué ha pasado con el agua? Morena y PRD la han condicionado por los votos. Venden pipas, venden el favor de abrir las llaves. ¿Qué hay que hacer con el agua? Perdemos por falta de inversión 40% del agua en la ciudad. En los siguientes tres años tenemos que invertir 10 mil millones de pesos para recuperarla. También tenemos que prohibir la venta de pipas y ni un solo permiso adicional cuando no exista agua en esa ciudad. También les ofrezco a los hogares que no tienen conexión a la red o que están viviendo en el tandeo que les voy a instalar un mecanismo de captación de agua pluvial para que tengan agua por lo menos siete meses del año y que su factura baje 80%. Gracias, candidato. Y vamos a dar el uso de la palabra a Claudia Sheinbaum de la candidatura común. Juntos haremos historia. Adelante. Para las víctimas del sismo, toda mi solidaridad, lo he dicho, siempre voy a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Y te lo digo de nuevo, Alejandra, es vil utilizar esto como centro de la campaña electoral. Pero te voy a decir la mayor vileza. Ocho mil millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México destinados para la reconstrucción. Todos los comisionados ciudadanos renunciaron por la opacidad del fondo. Tres mil millones de pesos de esos ocho mil están siendo utilizados para la compra del voto a favor de Alejandra Barrales. Mientras los damnificados están en el desamparo, en el abandono. Cuando fui jefa delegacional en Tlalpan, nunca le di vuelta a los problemas. Así acostumbro ser. Los enfrento siempre de cara a las personas. Y de esta manera hicimos un programa integral de reconstrucción. Lo pueden preguntar a los damnificados y lo pueden preguntar también a las personas de Tlalpan. Es el único programa integral que se hizo en la Ciudad de México que atiende de manera directa a los damnificados. Lo pueden consultar también en la página de internet de la delegación. Me voy a dedicar en el siguiente tiempo a explicar cómo vamos a hacer el programa de reconstrucción de la Ciudad de México y cómo vamos a atender a los damnificados del sismo. Purificación Carpintero tiene la voz para intervenir, replicar o lo que usted desee. Claro que sí. Hice una promesa que me honra cumplir. En nombre de los padres que perdieron hijos en el colegio Rebsamen y que únicamente exigen justicia. Estoy obligada a decir que la corrupción no solamente pudre todo lo que está alrededor. La corrupción mata. Así como mató a 19 niños y a 8 adultos en el sismo que cimbró a esta capital. Ellos no murieron por el sismo, ellos murieron sepultados bajo los escombros de una edificación que construyó un cuarto piso durante la administración de Claudia Sheinbaum y que fue completada durante su administración tal y como lo muestra la siguiente fotografía. Aquí tienen. Así que, en nombre de los padres que reclaman justicia, Claudia, vengo a decirte que eres culpable y que no se está haciendo un uso político de un desastre, de algo que tú pudiste haber evitado. Tú estás escondiéndote detrás de la política para evitar la responsabilidad y evadir esa responsabilidad. Así lo hiciste. Cuando en la asamblea debiste haber comparecido y en tu lugar preferiste lanzarte como candidata justo ese día. Tiene tiempo, candidata a Purificación Carpinteiro. Tiene el uso de la palabra Lorena Osornio. Candidata sin partido, Claudia Sheinbaum no ha pedido el derecho de réplica. Adelante. Claudia, quiero decirte que la voz es de los ciudadanos, no es mía. La voz, los vecinos son los que me pidieron que te dijera. Que des la cara, que salgas a la calle y digas por qué no has atendido las necesidades de ellos. No es mi voz, es la voz de cada uno de los ciudadanos que están durmiendo en la calle, que están sufriendo por su familia. No puede ser posible que ver más tranquila. Gracias. Dicen que la diferencia entre la necedad y la tenacidad es el éxito. Espero tener éxito exigiéndoles propuestas. Y sí, advertirles que este es un tema importante, el desarrollo social. ¿Por qué esta ciudad es muy desigual? Porque está quebrada y extrema pobreza y extrema riqueza cohabitan. Porque todo el tiempo estamos viendo cómo la ciudad excluye. No nos dejen fuera los ciudadanos con los temas de educación. No nos dejen con los temas de rehabilitación. No nos dejen con los temas de salud. Tiene la voz el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola. Lo dices muy bien, Ricardo. Esta ciudad es especialmente agresiva y hostil con el que menos tiene. Al venderle agua a la gente, la hacen pagar 500% más por el agua. Por eso tenemos que renovar toda la red. También el 20% de la ciudad no tiene acceso a salud. En Coajimalpa, por ejemplo, no hay hospital. Tenemos que construir tres hospitales en la ciudad. Ocho clínicas para cáncer de mama. Tenemos que hacer cirugía de fin de semana. Se los puedo decir porque en el IMSS fue un éxito. Abatir el rezago de cirugías. Incrementar el número de unidades móviles para ir a zonas rurales a atender a la gente. Eso es lo que urge en materia de salud. Ampliar el acceso a la salud y también dotarle a las mujeres de un presupuesto especial para que después de que nazca su hijo puedan tener lo necesario en los primeros tres meses. Ha pedido la palabra la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. Adelante. Gracias. Bueno, quiero decir que en la Ciudad de México hay suficientes programas sociales. Tenemos 162 programas sociales en la ciudad y una tercera parte del presupuesto de la ciudad se destina a estos programas. Pero a pesar de ello, la pobreza extrema aumentó de 2014 a 2016. Y esto es porque estos programas se utilizan precisamente para promover el apoyo partidista. Y es claro el ejemplo de la tarjeta rosa Alejandra Barrales. Los programas sociales no llegan a quien más lo necesitan porque se asignan además a través de líderes y de representantes de colonia y se condicionan a través de ellos. Por eso vamos a ordenar los programas sociales para acabar con la corrupción y acabar con los intermediarios y la burocracia. Pero además voy a acabar con el uso político de estos apoyos para que llegue realmente a donde se necesitan. Y quiero decir que en mi gobierno el desarrollo social está enfocado a generar condiciones de igualdad, como ya lo mencioné. Y esto es acceso a agua, acceso a transporte para todos y un medio ambiente sano para todos los capitalinos. Muchas gracias. Tiene la voz purificación Carpinteiro. Mientras existe este abismo entre la desigualdad y la marginación y los que entre los que todo lo tienen y no tienen nada, no hay posibilidades de que exista justicia, de que existe equidad, de que existan oportunidades para todos. Es por ello que es imprescindible atacar el problema desde la médula. Es por ello que es necesario invertir en la educación. Invertiremos en las instituciones de educación pública para nivelar el piso, para que salgan de ellas estudiantes que puedan competir en condiciones de igualdad con los que salgan de las mejores instituciones públicas. Pondremos conectividad en todas esas planteles para que maestros y alumnos tengan esas condiciones con pizarrones digitales, con tablets, con computadoras. Haremos también que todos tengan servicios de salud. No es posible que la Secretaría de Salud Pública tenga un presupuesto de 20 mil millones de pesos y un millón 700 de capitalinos no tengan servicios de salud. Todos tendrán servicios de salud y además medicamentos. Haremos que al final de cuentas se instalen centros de inteligencia ciudadana para que en ellos, todos conectados, puedan crearse empleos y autosuficiencia para generar la capacidad de todos aquellos que haya deserción. Tiempo, candidata Purificación Carpintero del Partido Nueva Alianza. Y damos el uso de la palabra a Marco Rascón, candidato del Partido Humanista. Adelante. Bueno, el problema no es Claudia, sino la claudicación de PRD y Morena y ahora la intención de parecerse cada vez más al PRI. Creo que tenemos que hacer una revisión de lo que ha significado el López Obradorismo que ha compartido prácticamente tanto las dos candidatas, tanto de PRD como de Morena. Y yo creo que el López Obradorismo hoy se parece más a Miquel Arriola y el ultraderechismo que representa que a Claudia Chempa. Y yo creo que hay un problema de fondo. Si la economía fuera prospera, ellos no existirían. Es decir, se necesita la pobreza para que pueda existir el clientelismo. Toda la política social, los 160 programas sociales están dedicados precisamente al clientelismo, a la individualización. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Yo siento que para hablar de política social tenemos que hacer una reconstrucción de la base misma. Resulta que las tarjetas Tercera Edad, Madre Soltera, etcétera, fueron recursos más de 5 mil millones de pesos destinados a los grandes centros comerciales y donde se ha excluido a los mercados públicos, por decir algo. Esta idea de la privatización creo que ustedes la inventaron y la inventó a nombre de la izquierda para hacer complicidad con el neoliberalismo. Tiempo. El presupuesto más importante que tiene la Ciudad de México es el de educación. No hay ninguno más grande. Pero en 1997 se decidió que ese presupuesto lo iba a administrar la federación. La autoridad local renunció a él. Y preguntan desde el público si alguien piensa quitarle a la federación y dárselo al gobierno de la ciudad el presupuesto educativo o seguirá siendo chamba del presidente de la República. Ha pedido la voz Claudia Sheinbaum. Para terminar la idea que previamente no pude completar y le hablo a los damnificados del sismo. No estamos de acuerdo que se convierta a un damnificado en deudor de la banca. A partir del próximo 5 de diciembre va a haber un programa de apoyo directo basado en el derecho a la vivienda de tal manera que podamos hacer juntos la reconstrucción de la Ciudad de México. Miquel Arreola ha pedido el uso de la palabra. Adelante. Bueno, contestar el tema de educación, Ricardo. La Ciudad de México es la ciudad con más escolaridad en términos de años. La Ciudad de México lo que necesita realmente hoy es fijarse en los niños. Bueno, primero terminar de construir o reconstruir todas las escuelas del sismo. Pero yo estoy planteándole a las mamás. Los niños que no aprenden es porque no comen. En las 4200 escuelas, señoras, van a comer los niños dos veces al día. Tiene ahora la palabra Alejandra Barrales. Alejandra. Muchas gracias. La única forma de combatir la desigualdad y la pobreza que existe en nuestra ciudad todavía es con tres cosas. La primera, educación, educación y educación. Por eso nosotros vamos a ir por esta segunda gran etapa del desarrollo social. Vamos por empleo y educación para la gente. Vamos a empoderar a los ciudadanos para que ellos puedan valerse por sí mismos. Por eso es muy importante reconocer que nosotros no nos vamos a conformar con este avance que tenemos en la ciudad de una cobertura total, 100% en educación media, preparatoria. Pero tenemos que trabajar y ese es mi compromiso. Llegando a la jefatura de gobierno, vamos a darle espacio a esos 100 mil jóvenes que año con año rechaza el Politécnico y la UNAM. Para ellos, ya lo he señalado, vamos por esa ciudad universitaria número dos. Es muy importante. No solo se trata de que haya espacio para la educación, se trata de traer todas esas carreras que hoy garantizan empleo y salarios dignos. Estamos hablando de la ingeniería automotriz, de la ingeniería aeronáutica, de la ingeniería electrónica, de todas esas carreras que le van a garantizar buen futuro a nuestros jóvenes. Por eso, vamos a trabajar para que en esta ciudad todos los jóvenes puedan tener acceso a la escuela y puedan tener acceso a empleos dignos. Muchas gracias. Perdón que insista, pero ¿van o no a dejar la educación en manos del gobierno federal? Tiene el uso de la palabra la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. A mí también me gustaría que nos dijeran cómo piensan combatir la pobreza y la marginación. Bueno, definitivamente vamos a buscar la descentralización de la educación. Es sorprendente que solamente la Ciudad de México sea de las pocas entidades federativas que no pueda decidir sobre la educación de los niños y de los jóvenes en esta ciudad. Vamos a hacer que el gobierno de la ciudad tenga el control sobre los calendarios, los planes y los programas de estudio, pero también la formación y la capacitación de los maestros. Por otro lado, es muy importante que podamos fortalecer el programa de prepa sí, de beca sí, prepa sí, pero con el objeto de que estos recursos se canalicen para la reincorporación y la finalización de los estudios. Porque aunque tenemos un muy alto promedio en escolaridad en la ciudad, es muy importante decir que también tenemos los primeros lugares de abandono de preparatoria por problemas económicos y familiares. Y finalmente es importante que podamos invertir en que todo plantel educativo cuente con los servicios básicos de agua, luz e internet. Porque aunque parezca increíble, hoy tenemos planteles educativos que no cuentan con estas facilidades. Han dicho y han dicho bien que los indicadores en materia educativa en la Ciudad de México son altos, pero los indicadores en deserción escolar son más altos. Tiene ahora la palabra Lorena Osorio. Sí, es muy importante hacer un acuerdo con el gobierno federal para que el gobierno de la Ciudad de México tome en sus manos y poder regularizar el sistema educativo en la Ciudad de México. Pero también algo muy importante que tenemos, en la Ciudad de México existen más de 900 millones de pesos que se tienen para aplicar en insumos y mantenimiento en las escuelas. Es muy triste que nuestros hijos todos los días vayan y no haya baños dignos, no haya agua, las bancas estén rotas. Es necesario que este recurso sea aplicado en tu escuela, en la escuela de tus hijos, para que tú te sientas segura en donde estás dejando a tu hijo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra Alejandra Barrales. Hay que recordar que fuiste secretaria de Educación de la Ciudad de México y justamente insistir en esta pregunta que les ha hecho Ricardo Rafael sobre la descentralización de la educación en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu postura, Alejandra Barrales? Yo he venido diciendo abiertamente, Irma, que vamos a buscar efectivamente hacernos cargo de estos servicios, de la administración de los servicios educativos. Tenemos problemas importantes, el embarazo temprano, toda esta problemática obesidad infantil. Estamos obligados a meternos en todos esos planes y programas, eso está claro. Vamos a trabajar y nos vamos a hacer cargo de esos servicios. Nosotros no le tenemos miedo al diálogo con los maestros, no le tenemos miedo, por supuesto, al diálogo con el sindicato. Vamos a trabajar y lo necesitamos en nuestra ciudad. Algo muy importante también, hemos venido hablando de la deserción escolar. Es claro, lo decía Mariana y lo decía correctamente, los jóvenes abandonan la escuela justo en la preparatoria y es por razones económicas. Por eso me he comprometido a entregar esta tarjeta, la tarjeta llave de la ciudad. Todos los jóvenes que van a la preparatoria y a la universidad en esta ciudad, una vez que llegue al gobierno de esta ciudad, les vamos a entregar esta tarjeta para garantizar transporte gratuito. Los jóvenes no deben de abandonar la escuela y mucho menos por condiciones económicas. Con esta tarjeta van a poder utilizar el metro, el metrobús, van a poder utilizar el metroférico, el nuevo transporte que vamos a tener y todo el sistema de bicicletas que tenemos hoy en la ciudad. Un solo joven no se va a quedar fuera de la escuela por razones económicas. Muchas gracias. Cabe preguntarse si los jóvenes se están desertando por un problema de transporte o si habría también otras variables a considerar. Miquel Arreola tiene la palabra. Los jóvenes y los adultos mayores, Ricardo, son los más sensibles al gasto. Yo en el Seguro Social les di a 7 millones de jóvenes estudiantes de prepa y universidad pública, seguridad social gratis. Se vino reduciendo la deserción de manera paulatina a nivel nacional. Fueron 7 millones. Yo creo que también se les debe de apoyar con el transporte público gratuito. Pero ¿qué ha desvirtuado el PRD y Morena en estos últimos 20 años? El otorgamiento de los apoyos. El otorgamiento de los apoyos no tiene que ser con fines de cooptar el voto. Las transferencias de dinero de manera directa a la gente, sí sacan a la gente de la pobreza, pero no cuando lo hacen de manera selectiva estos partidos corruptos. Tiene el uso de la palabra la candidata Claudia Sheinbaum. Y también quisiéramos que nos hablaran acerca de sus propuestas de salud. Porque la Ciudad de México está en los últimos lugares de desempeño en materia de enfermedades crónicas y los hospitales de más de 100 empleados, de más de 100 empleados, están en dos delegaciones, se concentran en dos delegaciones de la ciudad. ¿Cuál es la propuesta en este sentido? Adelante. Primero que quisiera decir que hay que ser responsable en lo que se propone. Entre unos y otras propuestas que se están haciendo, ya pasaron tres veces el presupuesto del gobierno de la ciudad. Y hay que ser responsables. Nuestra propuesta educativa implica atender desde la primera infancia hasta la universidad. Estamos hablando de estancias infantiles gratuitas, una red. Estamos hablando de mejorar la infraestructura educativa en la Ciudad de México. Las escuelas, no solamente las que fueron dañadas por el sismo, están en muy malas condiciones. Y no se puede hablar de mejor educativa si no hay buenos planteles. Por eso vamos a hacer una inversión muy grande en el mantenimiento de las escuelas. Vamos a hacer cinco preparatorias más del Instituto de Educación Media Superior. Vamos a darle más recursos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a hacer diez escuelas universitarias. Porque los jóvenes se les dice que no pasan el examen de admisión cuando en realidad es que no hay suficientes espacios universitarios. Esto es lo que vamos a hacer en el próximo gobierno de la ciudad. Y nos vamos a poner de acuerdo con el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para coordinar la descentralización educativa hacia la Ciudad de México. Más o menos consenso en descentralización. Los vamos a llevar, como ya lo hizo Irma hace un momento, hacia el tema de salud. A ver, un dato. En materia de diabetes, la Ciudad de México ocupa el lugar 28. Ya para poner una enfermedad crónico-degenerativa que está haciendo mucho daño y hay una queja constante de las capitalinas y los capitalinos por el servicio de salud en esta ciudad nuestra. Marcos Rascón. Bueno, yo creo que Miquel Arroyo nos podría platicar mucho de su función como director de COFEPRIS a favor de todo lo que fueron los alimentos chatarra y que de alguna manera defendiste precisamente frente a lo que fueron llamadas, planteamientos de que había que etiquetar de otra manera lo que son los productos chatarra desde el origen. Efectivamente, el tema de la diabetes es uno de los gravísimos problemas. Ahí tenemos que hacer toda una política consistente a favor de una buena alimentación. Una de las propuestas que tenemos es la ley de segundo precio, precisamente para abatir el desperdicio de alimentos, particularmente de frutas y legumbres, que prácticamente tanto los supermercados como los mercados, la central de abastos, desperdician precisamente por una mala o por omisiones, precisamente de una política consistente. Y yo quisiera nada más decir que uno de los empoderamientos del clientelismo, y ahí sí es como algo, derechos de autor de López Obradorismo, es Juanito. Y esa política que han desarrollado, la siguen desarrollando, y aquí tanto PRD como Morena se disputan la autoría. Muchas gracias, y tiene uso de la palabra la candidata sin partido, Lorena Osornio. Otro tema importante en materia de salud y de desarrollo social es el embarazo adolescente. ¿Tienen alguna propuesta sobre esto los candidatos? Adelante, candidata. Bueno, en el tema de salud tenemos muchos grandes problemas. Primero, el abastecimiento de medicamentos y mantenimiento a nuestros centros de salud. Yo quiero preguntarle a alguno de los candidatos si ha asistido a un centro de salud, a un hospital de gobierno de la Ciudad de México. Creo que la respuesta va a ser nula porque no va a ser así. Es importante aplicar el recurso a nuestros centros de salud y hospitales para que en ellos existan los medicamentos necesarios para que tú, cuando llegues, no tengas que estar esperando en la calle para poder ser atendido, para que tú, en urgencias, tengas la mejor atención. Debemos determinar con el clientelismo de los partidos políticos. Vuelvo a repetir, yo soy la única candidata que no recibe ni tengo presupuesto para mi campaña. Y les vuelvo a decir a los candidatos, ¿por qué no renuncian al presupuesto que tienen para mejorar todas las necesidades que hay en la Ciudad de México? Si yo puedo, ustedes también pueden hacerlo. No podemos seguir comprando votos, que lo hace cada uno de ustedes en todas las delegaciones. Muchas gracias. Dicen que somos lo que comemos. El tema de la salud está estrictamente relacionado con la alimentación. Ya Marco Rascón hacía una referencia. Mariana Boy, ustedes también han estado planteando bancos de alimentos. Darle la vuelta justamente a lo que estamos tirando a la basura. ¿Podría emplear la discusión? Claro. A mí nada más me gusta concluir con el tema de educación, que me parece que es fundamental porque es la base del presente y del futuro de esta ciudad. La participación de los padres de familia en la educación de sus hijos garantiza el éxito académico de los estudiantes. Pero desafortunadamente en los últimos sexenios no se ha impulsado y no se ha fomentado esta participación de los padres de familia. Hoy esa participación es sumamente baja. Menos del 20% de los padres de familia se involucra activamente en las actividades escolares y esto es debido a que no pueden dejar sus trabajos sin tener consecuencias. O los corren o les descuentan el día. Y por eso vamos a proponer que los padres de familia puedan tener un permiso de trabajo una vez al mes sin que les descuenten para que puedan asistir a las reuniones escolares de sus hijos, pero también que puedan atender las urgencias médicas de sus hijos. Tiene el uso de la palabra la candidata de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro y seguimos interesados en este tema de salud. Instalación hospitalaria, el tema de las adicciones en los jóvenes, la obesidad en general en la Ciudad de México y las crónico-degenerativas. ¿Cuál es su propuesta, candidata? Bueno, lo que pasa es que yo quería responder a la primera pregunta de Ricardo Rafael. Levanté la mano entonces, pero no tuve la oportunidad de responderla en relación precisamente a la descentralización de la educación, que yo creo que es vital, sobre todo porque viniendo de Nueva Alianza creo que tengo que hacer mención que pues obviamente nosotros estamos, yo y mi partido estamos, porque efectivamente la Ciudad de México debe tener esa responsabilidad, la responsabilidad sobre la educación en la ciudad. Y la pregunta no puede ser más atinada. La federación en realidad nunca ha estado dispuesta a perder el control sobre el magisterio y es necesario que nuestra ciudad recupere o más bien la traiga. Quiero decir que esa es una responsabilidad que es muy importante y que por cierto, muy desatinadamente la ha dejado ir y no ha presionado porque el hecho es de que los mejores maestros se van a la zona metropolitana a tratar de buscar una plaza por ahí, porque ahí reciben una mejor remuneración. El hecho es de que tenemos que asumir esa responsabilidad a pesar de que la federación generalmente no dota a las entidades federativas con el presupuesto necesario para pagar la nómina del profesorado. Es indispensable que la Ciudad de México lo ponga. Se nos está yendo el tiempo y vamos a cerrar salud. Recuerden que hay un tercer tema dentro del bloque. Nos queda casi un minuto de cada quien para abordarlo. Así que por favor, última intervención sobre salud. Subió a alguien más y pasamos al último. Miquel Arreola y luego está pidiendo Alejandra Barrales, Lorena y Claudia Rimo. Muy rápido, el tema de la obesidad y el sobrepeso solamente se resuelve con prevención. Vamos a construir dos hospitales para atender a un millón de capitalinos adicionales. Abasto oportuno en todas las farmacias. Cirugía de fin de semana para abatir el rezago. Y vamos a recuperar el proyecto de la Ciudad de la Salud en Tlalpan para que todos los capitalinos tengan medicina de alta especialidad. Tiene el uso de la palabra la candidata Alejandra Barrales. Adelante. Es muy importante el reconocer que tenemos que ir a una segunda etapa en materia de salud. Vamos a la prevención. Es muy importante reconocer que en esta ciudad, seis de cada diez capitalinos no realizan ninguna actividad física. Tenemos que promover, por supuesto, el deporte. Y una parte muy importante, nosotros vamos a seguir impulsando el programa exitoso de Médico en tu Casa. Es muy importante también que a la hora de hablar de prevención, tenemos que ubicar esa importante edad en nuestros jóvenes. Entre los 15 y 17 años es donde está mostrado que está la oportunidad para verdaderamente prevenir enfermedades. Vamos a aplicar este examen de laboratorio gratuito para todos los jóvenes entre 15 y 17 años para que podamos prevenir con tiempo cualquier tipo de enfermedad. Muy importante también, tenemos que ir en este próximo sexenio a los hospitales de especialidades en nuestra ciudad. Necesitamos un hospital para la diabetes, para el cáncer, para la mujer, un hospital geriátrica y un hospital para atender los temas de obesidad. De eso nos vamos a encargar en este próximo gobierno. Gracias. Mariana, voy. Gracias. Sí, efectivamente el Partido B y aquí en la Ciudad de México tenemos una propuesta de bancos de alimentos contra el hambre y hay que decir que en la Ciudad de México tenemos cerca de un millón de habitantes que se encuentran en situación de carencia alimentaria. Pero desafortunadamente estamos perdiendo el 30% de los productos, de los alimentos que se producen en este país. Por eso nosotros hemos propuesto la creación de estos bancos de alimentos y cómo va a funcionar. Vamos a obligar a las centrales de abasto, a los mercados y a las tiendas de autoservicio a que entreguen y transporten los alimentos que aún están en perfecto estado y que se pueden consumir, que los entreguen a los bancos de alimentos para que estos puedan ser trasladados y lleguen a las personas que hoy se encuentran en situación de carencia alimentaria y que no tienen posibilidades de tener una canasta básica completa. Tiene el uso de la palabra la candidata sin partido Lorena Osornio y me gustaría también entrar al debate del deporte, rehabilitación y espacios públicos idóneos que es parte de este bloque de desarrollo social. Candidata, adelante. Mariana, quiero comentarte que los bancos de alimentos existen desde hace muchos años. Yo me dedico a trabajar en una asociación civil y tenemos muchos años trabajando con los bancos de alimentos para apoyar a personas en estado vulnerable. Algo muy importante es que es necesario hacer jornadas bimestrales a cada uno de nuestros habitantes para que puedan prevenir cualquier tipo de enfermedad. Es necesario que realmente demos capacitación para que tengan autoempleos y de esta manera se pueda generar buena alimentación. La gente no quiere dadivas, la gente quiere apoyo para ser productivo en esta ciudad. Necesitamos hacer productivos a nuestros ciudadanos para tener mejor economía en la ciudad. La gente está harta de que con programas sociales a modo te sigan manipulando para poder ganar elecciones políticas. Necesitamos terminar con estas corruptelas. Muchas gracias. Claudia Sembaum, tiene usted la palabra. El mayor problema en nuestros centros de salud y hospitales es el abasto de medicamentos y la falta de médicos. Y eso lo vamos a resolver digitalizando y haciendo un gobierno digital y mejorando la distribución de medicamentos y acabando con la corrupción. Y vamos también a regularizar el personal de la Secretaría de Salud que lo mantienen en condiciones del Seguro Popular, que por cierto es un muy mal invento porque no contratan adecuadamente a los médicos. Así que va a haber una verdadera regularización. Vamos a hacer 10 centros de salud nuevos en la Ciudad de México, 3 hospitales maternos infantiles. Los vamos a convertir en hospitales generales. Y vamos también a hacer en estos 300 centros comunitarios de los que hemos hablado, potenciar el deporte, la alimentación con comedores comunitarios. Vamos también a generar las ciberescuelas en estos mismos espacios y vamos a tener pequeños consultorios médicos que puedan atender a la gente principalmente para los temas preventivos. Gracias, candidata. Y tiene el uso de la palabra la candidata de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro. Son los últimos 34 segundos de esta bolsa de tiempo. Adelante. Con mil millones de los que generamos en ahorros, invertiré precisamente en la iluminación de todos esos espacios públicos que tendrán que ser recuperados. Esos espacios públicos que hoy están secuestrados por la delincuencia. Haré de ellos parques y espacios que podrán ser apropiados por las comunidades en donde habrá espacio para el deporte, espacio para que exista la posibilidad del esparcimiento y la cultura. Bueno, se va terminando esta bolsa y yo quiero insistir con Irma que no me dejen fuera el último bloque de deporte, rehabilitación y espacio público. No voy a citar el autor o la autora de esta idea, pero han estado hablando en las plataformas de la necesidad de crear centros de atención psicológica, de prevenir clínicas de las emociones, las han llamado, porque las violencias distintas ya se metieron a la casa y están afectando la vida privada. ¿Qué tienen pensado para prevenir y sobre todo para acompañar el sufrimiento que la violencia está implicando para nuestras familias? Miquel Arreola tiene la palabra. Hacer una alerta, porque aquí Borena y Parra nos vienen a hacer propuestas. En la ciudad el número de pobres es de 2.4 millones, no han hecho nada en 20 años. En Tlalpan creció la pobreza en los últimos 8 años 24%, 58% de gente que vive abajo de la línea de supervivencia y la tasa de desempleo creció 10.3%. No se dejen engañar. ¿Alguien que tuviera algún ánimo de responder mi pregunta? Tiene el uso de la palabra la candidata sin partido, Lorena Osor, ni adelante. Quiero comentarte algo muy importante. Por la necesidad que tienen nuestros habitantes, por la falta de empleo, por el sentimiento de que uno de nuestros hijos se vaya a dormir sin comer, eso ha traído esta necesidad de tener atención psicológica. Y es necesario crear institutos psicológicos para apoyar a la familia. Tenemos por la falta de alimentación, por la necesidad de un empleo, por la necesidad de tener seguro el lugar donde vives. Eso es lo que ha traído emociones encontradas en las familias. Necesitamos y necesito. Y te digo, voy a trabajar para que todas tus necesidades sean resueltas. Es necesario trabajar en conjunto. Ya hemos oído a todos los partidos políticos decir las mismas promesas de siempre. Necesitamos generar autoempleos y apoyar a la iniciativa privada para que cree empleos en la Ciudad de México. Muchas gracias. Marco Rascón. Creo que yo recomendaría que leyéramos la nueva Constitución. También estamos haciendo muchas ocurrencias cuando ya prácticamente está muy rebasado en la nueva Constitución. Y yo creo que hay una propuesta sobre la formación de la Secretaría de la Mujer. Tenemos que ver todos los temas de transexualidad, el asunto de género. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver incluso alrededor de la familia. Hay más de una familia única. Y esto tenemos que verlo. La otra cuestión que yo quisiera nada más también plantear es que a través del banco que estamos proponiendo es la construcción de vivienda en renta escolar de 20 metros cuadrados, donde si se tiene 9 de promedio, se puede pagar la mitad de la renta por parte de los estudiantes. Esto tiene que estar alrededor de los grandes centros educativos, sobre todo también de los hospitales, precisamente para la residencia. Y tenemos que plantear una reforma laboral dirigida particularmente a las pymes, a las pequeñas y las microempresas, y que tiene que ver con jornada de 6 horas y ciudad nocturna. Muchas gracias, candidato. Marco Rascón tiene el uso de la palabra. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Gracias. A mí me gustaría comentar de manera muy breve el tema de las mujeres, que es muy relevante en esta ciudad. Y el tema de la maternidad también. Para algunas mujeres la maternidad resulta ser un impedimento para desarrollarse económicamente o estudiar en esta ciudad. Necesitamos apoyar a estas mujeres, porque además la mitad, cerca de la mitad de las mamás, tiene un empleo, porque no tiene quien les ayude a cuidar a sus hijos. La otra mitad precisamente tienen trabajo y la otra mitad no. Vamos a ajustar el horario de trabajo de todas las madres solteras con hijos que tengan hasta 5 años de edad, para que puedan salir una hora antes de sus empleos y puedan recoger a sus hijos en las guarderías o en las estancias infantiles. Les vamos a apoyar a las mamás con esta iniciativa y vamos a buscar que el sector privado, la iniciativa privada, las empresas, se sumen también a este proyecto. Alejandra Barrales, ¿qué quiere decir la constitución de clínicas de las emociones para atender el problema de suicidio, violencia intrafamiliar y abuso sexual? Claudia Sheinbaum, ¿qué son los centros de atención psicológica, de prevención y atención a las adicciones? ¿Es la misma propuesta? ¿En qué se diferencia? Yo quiero comentar respecto a la clínica de las emociones que ha sido una iniciativa exitosa del actual gobierno y que está atendiendo una de las problemáticas que hoy están más marcadas en nuestra ciudad, lo que tiene que ver con el embarazo temprano, con los suicidios y con las adicciones. Ayer salió una noticia, un estudio de la UNAM revela que han crecido 230% las adicciones en niñas de 12 a 17 años. Es verdaderamente alarmante la cifra. Lo he venido diciendo, lo digo convencida y lo he venido trabajando a lo largo de estos 25 años en la ciudad. Debemos de concentrarnos en los niños y en los jóvenes para encontrar verdaderas alternativas. En mi gobierno el deporte va a ser una política seria, una política de verdad. Soy la única candidata además que soy deportista de convicción, no de ocasión, no de cara a una campaña, porque estoy convencida que es justo con deporte, es justo con disciplina, con todo lo que uno aprende del deporte, con lo que vamos a poder formar mejores valores en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Vamos a recuperar 3.400 espacios deportivos de esta ciudad y es parte del avance que vamos a tener. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, se está acabando la bolsa de tiempo y como al final vemos, ya casi no piden el uso de la palabra, se reservan los últimos segundos. La ha pedido Claudia Sheinbaum de la candidatura común. Juntos haremos historia, no es coalición. Adelante. Ustedes lo saben, los jóvenes han sido abandonados por el gobierno federal y por el gobierno de la ciudad. La única manera de cerrar la puerta de las adicciones y de cerrar la puerta de la violencia es abriendo la puerta de los derechos. ¿Cuáles son los grandes derechos? La educación, el deporte y la cultura para los jóvenes. Esta es la propuesta de los 300 centros de innovación social, 300 centros comunitarios. Que den espacio para la educación para que regresen los jóvenes a estudiar, que den espacio para la cultura y vamos a tener promotores educativos, promotores culturales y promotores deportivos para que desde el gobierno de la ciudad se impulsen estas tres acciones. ¿Alguien más? Marcos Rascón. Marcos. Marcos. Bueno, yo quiero decir que me extraña mucho que hoy sean opositores de su propia obra, tanto Morena como el PRD, en muchas cuestiones. Entonces, resulta que el gobierno de Mancera es hijo de Marcelo y es nieto de López Obrador. Ellos son los que decidieron quién sería el gobernante en este último sexenio. Pero quiero decir también que hay, para el primero de julio, contra el clientelismo, tenemos que, y esto va dirigido al Instituto Electoral, es voto sin foto. Esta idea de dejar que se pueda votar, que se pueda tomar foto al voto, se tiene que prevenir y se tiene que obstruir porque es una de las bases de los operadores precisamente para el control del voto clientelario. Tiempo, candidato Marco Rascón. Y damos el uso de la palabra para los últimos 27 segundos de esta bolsa de tiempo a Lorena Osornio, candidata sin partido. Algo muy importante que sucede en nuestros centros recreativos, en nuestros centros deportivos, es que las delegaciones tienen cooptado estos centros. Los jóvenes no pueden ir a hacer ejercicio, no pueden tener canchas de fútbol libres porque las delegaciones, Morena, PRD, tienen secuestrado el recurso de esos centros deportivos. Necesitamos liberarlos de esta corrupción en la Ciudad de México. El mensaje más rápido del universo. Dos segundos, purificación carpinteiro. Yo el voto sin foto. ¿Alguien más? Miquel Arreola. A todos los deportistas de la Ciudad de México, yo he sido deportista toda mi vida, les ofrezco tres cosas. Recuperemos de las delegaciones todas las instalaciones, pero hay que invertirle mucho dinero a que estén bien las instalaciones. Y tercero, hagamos competencias de manera permanente para seguir generando campeones. Y por cierto, Claudia, nos debes un antidoping. Claudia, Derecho de Réplica, tienes 14 segundos. Sí, vamos a hablar de los vicios del PRI, la corrupción y la violación a los derechos humanos. De eso es de lo que te sentirías avergonzado. Por cierto, vamos a generar nuevos espacios públicos en la ciudad. Vamos a disminuir las desigualdades creando espacios verdes en las delegaciones de mayor población. Mariana, voy. Quedan 18 segundos de esta bolsa de tiempo. Bueno, yo quería comentar nada más el tema de las personas con capacidades diferentes que nadie lo ha abordado. Y me parece muy importante decir que es muy difícil que una persona con discapacidad se pueda mover en esta ciudad y los coloque en una situación de desventaja de salud y esparcimiento. Voy a adaptar la ciudad con rampas, elevadores y pasamanos para ellos. Muy bien, pues le queda a Alejandra Barrales cinco segundos. ¿Los quiere usar o pasamos al siguiente ejercicio, Alejandra? Sí, solo de manera muy rápida mostrar esta lámina de la continuidad que ha señalado Sheinbaum, secretario de Obras con IMA, secretario de Obras con IMA. Pues pasamos ahora al mensaje final. Hemos llegado al tercer bloque de este debate. Cada uno de los candidatos, candidatas tienen un minuto, uno, para dar un mensaje final y vamos a iniciar con Marco Rascón del Partido Humanista. Bueno, creo que las diferencias entre nosotros aquí se pueden conllevar con civilidad, pero lo que está sucediendo en las comunidades, en los barrios, en las colonias, creo que nosotros tenemos que mandar un mensaje precisamente para poder unificar en torno a lo que son los problemas objetivos de los habitantes de la ciudad y para lo tanto yo quiero invitarlos a comer. El próximo primero de junio en el Salón Los Ángeles, a las dos y media de la tarde, están invitados a que convivamos como un mensaje precisamente a nuestros simpatizantes, a las comunidades, de que el futuro de la ciudad es posible y es necesario. Muchísimas gracias y vamos ahora con el mensaje final de Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza. Adelante, candidata. Esta ciudad es nuestra. Es una ciudad que tiene todo el potencial. Si nos quitáramos la venda, si pudiéramos quitar el lodo de la corrupción, si pudiéramos eliminar toda esta podredumbre de la delincuencia y la inseguridad, si vieran todo el potencial que tenemos enfrente. Yo no tengo miedo de llevar a cabo los cambios que son necesarios ni de eliminar todas las resistencias que se van a presentar. Quiero llevar a cabo todos los planes que tengo en mente. Quiero que ustedes, jóvenes, adultos, me acompañen a gobernar esta ciudad. Es posible transformarla. Vamos juntos a hacerlo realidad. Quiero sacar esta joya y hacer que todas la vean. Vamos de la mano, juntos, a transformarla. Soy Purificación Pinteiro. Voten por mí este primero de julio. Mensaje de despedida del candidato del Partido Revolución Institucional, Miquel Arreola. Amigas y amigos, vamos por 1.6 millones de empleos bien pagados, abatir pobreza extrema y duplicar el apoyo a adultos mayores, transporte e internet gratis y empleo y educación suficiente para 2 millones de jóvenes, pensión de 3.200 pesos para amas de casa, reducir 80% de los trámites en la economía, fuera fotomultas, fuera arañas y segundo piso gratis para coches con más de tres personas, terminar la reconstrucción del sismo sin cobrarle a los damnificados, garantizar agua los siete días de la semana, 24 horas, acuaférico para Iztapalapa, reducir los altos costos para taxistas microbuceros y acabar con los abusos a los servidores públicos. Esto solo se puede lograr terminando con la profunda corrupción e ineficacia del PRD y Morena. Voten por mí el primero de julio. Nuestra ciudad lo merece. Muchas gracias candidato Miquel Arriola y damos el uso de la palabra a la candidata Alejandra Barrales de la coalición por la Ciudad de México al frente. Adelante. Que la gente de la ciudad esté enojada con sus gobiernos y no es gratuito, pero también sé que no es con arrogancia, con soberbia, con división y menos con autoritarismo con lo que vamos a resolver las cosas en esta ciudad. Esta ciudad necesita una mujer que trabaje todos los días con sencillez, con humildad, de la mano de la gente para sacarla adelante. Es muy importante que veamos con claridad quién va a ser esa mujer. Mi candidatura ha venido creciendo desde el primer día. Nos faltan 45 días. Estoy segura que con tu apoyo me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Y por cierto, quiero decirles a aquellos candidatos que ya andan cantando victoria antes de tiempo. Les quiero recordar ese sabio refrán. Del plato a la boca, nos vemos el primero de julio. Muchas gracias. Mensaje de cierre de Lorena Osornio. Adelante, candidata sin partido. Para finalizar, te quiero decir a ti, ciudadano, que yo soy la mejor opción. Porque no vengo a venderte políticas de siempre que acaban en lo mismo. Es necesario que te diga a ti, trabajador del gobierno de la Ciudad de México, policía, trabajador, bombero, que vamos a ser un gobierno en donde se te respeten tus derechos laborales y que no han sido respetados hasta este momento. Necesito decirte a ti, ama de casa, que yo soy la mejor opción para este próximo primero de julio. Vota por la única candidata independiente que no recibe ni un recurso público para hacer campañas. Es necesario quitarle el presupuesto a los partidos para beneficio de tu trabajo y de tu ciudad. Recuperemos la Ciudad de México como lo hicimos el 19 de septiembre en el temblor. Muchas gracias y vota por mí el próximo primero de julio. Gracias. Mensaje final de Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Gracias. Veinte años de desigualdad y de pobreza son suficientes. Nos han robado, nos han mentido y se han abusado de esta ciudad para beneficiarse. Si quieres que tu dinero se siga usando para la compra de votos, si quieres vivir en una ciudad sin oportunidades, sin empleo, y en el que los pobres cada vez son más pobres, entonces vota por los mismos partidos de siempre. Pero si lo que quieres es darle un nuevo rumbo a la Ciudad de México, vota por Mariana Boy, que a diferencia de mis contrincantes, yo no tengo escándalos, yo tengo una trayectoria limpia, tengo una trayectoria de resultados, vengo de las organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, pero también he sido servidora pública. No tengo compromisos que me impidan tomar decisiones. Y no vengo a gobernar desde una silla, vengo a gobernar de la mano con los capitalinos. Gracias. Mensaje final de Claudia Sheinbaum, candidata común de Juntos Haremos Historia. Entiendo el ataque de los candidatos a mi persona, estamos 20 puntos arriba en las encuestas. Y la verdad es que estoy muy entusiasmada, porque ya queda muy poco tiempo para que podamos iniciar la transformación de la Ciudad de México. Vamos a pasar de la corrupción a la honestidad, vamos a pasar de las ocurrencias a la capacidad, vamos a pasar del miedo de la compra del voto a la esperanza en la Ciudad de México. Esta es la manera en que vamos a construir una ciudad innovadora y una ciudad de derechos. Y estoy muy contenta también, porque de nuevo, Andrés Manuel López Obrador, cada vez es más claro, va a ser el próximo presidente de la República. Y vamos a ser equipo, desde la presidencia de la República y la jefatura de gobierno. Invito a todos y a todas a ser parte de este proyecto de transformación. Vamos a hacer juntos historia. Juntos haremos historia. Soy Claudia Sheinbaum y estoy para servirles. Pues así concluye este segundo debate de los candidatos, de las candidatas que buscan gobernar la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Irma. Ha sido realmente un lujo compartir contigo esta conducción. Gracias a quienes aspiran por el poder y quienes pueden contrastar también sus temas, sus visiones, sus miradas en temas como economía, desarrollo social. Y por darnos a conocer sus propuestas, más que sus descalificaciones. Mucho nos ha importado su presencia esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a ti, Ricardo Rafael. Fue un gusto compartir contigo este debate, esta moderación. Y gracias a las candidatas y los candidatos que nos permitieron moderar este debate, este ejercicio. No olviden que el tercer debate será el próximo 20 de junio, también aquí en las instalaciones de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenas noches.